Música Lo tenía ganado el bohemio y empató con Flandria por un error de su arquero 2 a 2 Antes guinces, tendinitis y golpes Tomá Befol, que desinflama y alivia el dolor En Villa Crespo, Flandria que quiere zafar del tema de los promedios que venía de ganar y Atlanta que quiere pelear arriba, en lo más alto del campeonato los dos jugando con 3 en el fondo, con un enganche de 2 delanteros y las primeras llegadas iban a ser para Atlanta Este es de Arancibia, que le pega al arco y tapó bien Maxi Agliardo La respuesta es de Flandria El centro que viene de la izquierda al segundo palo Increíble lo que derra al jugador de Flandria Así que entrando por el segundo palo solo, con el arco a su merced y lo derra Aquí una gran jugada de Atlanta La dejan correr para Ferragut, el remate cruzado y se va desviado No se sabe qué equipo es cada uno No, increíble, los dos con las camisetas amarillas no se diferenciaba, pero aquí viene el primer gol El centro que viene desde la derecha de Lousa y Alejandro Noriega, el goleador de Palomita solo en el área abría la cuenta y ponía a Flandria un a cero ¿Pareja la cancha? Más allá de que estéticamente Pareja, estaba mal en todos lados Una vez le ponía al canchero y le digo ¿Por qué van a la cancha a estar así? Y porque la alquilan mucho Juega a Santelmo, la alquilan los domingos A la mañana Más allá de la cancha Ahora no juega a Santelmo Más allá de la cancha ¿Le puedo contar un secreto? Marquen ¿Le puedo contar un secreto? Sí, por supuesto Atlanta alquila la cancha Tres días a la semana, a la noche para jugar un torneo, creo que la colectiva Y aquí el gol de Atlanta El empate de Atlanta La baja uno de los hermanos Abel para Andrés y Andrés Soriano Con el arco solo de Fine Increíble el momento de los hermanos Soriano que son de la mejor dupla de ataque que tiene el fútbol A ese ritmo se van en diciembre no en junio del año que viene Escucharon lo que dije, ¿no? Alquila la cancha para un torneo de la colectividad Si no tienen plata ¿Quién se la hace más? Y sí, sí, sí Así está la cancha Aquí el segundo gol de Atlanta Ya estamos en el segundo tiempo El centro de Galeano desde la derecha y el que aparece ahora es Abel Soriano Mucha responsabilidad del arquero Aquí se queda estático Sí No era tan imposible de atajar No hay más Soriano en Córdoba para traer porque a veces está en el equipo Los Sorianos son dos, nada más Y otra vez De un Soriano para el otro Offside, ¿no? Sí Y en el primer tiempo le habían también anulado un gol por estar en offside a Abel Soriano Que tienen seis goles en seis partidos entre los dos Miren Ginás El gol del empate Ay, 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 ay Increíble lo de Ginás El centro había sido de Walter Díaz Parecía fácil de controlar retrocede Ginás Tiene una pelota larga para sacársela de encima Y tiene un centro Y vos cuando hablás de arqueros hablás con autoridad porque sos gordito y fuiste toda tu vida al arco Sí Y acá lo pudo haber liquidado con el contragolpe cuando atacaba Flandria respondía Y Sergio Diduch Acá lo salvó, ¿eh? Se reivindica Y aquí otra vez Otra vez Diduch que entró en el segundo tiempo Y que vuelve a capar es Rodrigo Ginás Pero ya la tarde Es uno de los mejores que se quedó en la categoría El partido va a terminar dos a dos Lo que pasa es que cuando se equivoca hay dos goles Sí Se marca ¿Cuántos goles erran los delanteros? A mí me gusta porque usted califica a los jugadores según los antecedentes del torneo pasado Es el mejor arquero De cuánto Deberió ser abogado usted, ¿no? Sí No quiero ser injusto ¿Cómo que se dedica a defender? No quiero ser... Nombre de dos arqueros que sean superiores a Ginás en la B metropolitana Porque parece que... A ver El cabezón me diga Dejame que reparse Lo que decís Alejandro Sánchez Migliardi, Abraham Migliardi, Sánchez Anconetani Anconetani No, Migliardi y Abraham Yo no quiero ser injusto A vos me preguntás y me cuestionás Dejame